Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Charapan, municipio que ha ganado renombre nacional por la elaboración de gabanes de lana, de gran calidad y diseño. Busca rescatar esta tradición artesanal que se extingue, ya que en la actualidad solo quedan ocho personas dedicadas a este arte, reconoció el alcalde Simón Vicente Pacheco. En realidad son pocas las personas que se dedican en nuestro municipio, contemplamos un aproximado de ocho personas, pero estamos muy empeñados en que esto se rescate. Para rescatar la tradición de elaboración de gabanes, el presidente municipal de Charapan, Simón Vicente Pacheco, ha iniciado talleres en la Casa de la Cultura con niños, con 45 inscritos hasta el momento. Estamos llevando los talleres a la Casa de la Cultura, donde van a prepararse muchos jóvenes y niños de nuestro municipio. Son aproximadamente 45 niños los que están registrados ahorita en lo que es los talleres por las tardes, pero hay en las casas particulares de los artesanos que preparan a más jóvenes también. Con esto se espera que la producción y comercialización de gabanes aumente. Estas prendas se cotizan en diferentes precios, todo depende de la calidad, pero fluctúan entre los 4 y 7 mil pesos. Para Quasar TV, Andrea Fernández.